Bienvenido al video de presentación de EFI Fiery ProServer para KritaPrint 2.0 Ahorro de Tinta Smart. Fiery ProServer para KritaPrint es una solución dedicada a la gestión del color para decoración de piezas cerámicas que produce los resultados de color más precisos, con el menor coste de tinta independientemente de las condiciones de producción. Por favor, tenga en cuenta que, a lo largo de esta presentación, EFI ProServer Fiery para KritaPrint 2.0 será llamado simplemente Fiery ProServer. Tradicionalmente, las condiciones de producción como la localización, la configuración de color, el esmaltado o el ciclo de cocción tienen un gran impacto sobre los resultados finales. Las conversiones precisas del diseño solucionan estas variables, lo que significa que, independientemente del lugar de producción, los fabricantes pueden garantizar resultados consistentes que coinciden con el diseño original. No estar sujeto a una condición de producción añade también una flexibilidad esencial para la programación, la línea de producción y los cambios de tinta, lo que resulta en unos tiempos de ejecución más rápidos. La primera solución industrial, Smart Ink Savings de Fiery ProServer, puede tener en cuenta su coste real por tinta y calcular la combinación de tinta más asequible para cada píxel de su diseño. Defina la desviación aceptable del color y reciba un feedback dinámico sobre la tinta y el ahorre de los costes. Smart Ink Savings es un ahorro extra aparte de los proporcionados por la tecnología integrada Fiery ColorWise. La tecnología Fiery ColorWise de Fiery ProServer produce resultados de color superiores a la vez que reduce el volumen de tinta necesario en un 15% en comparación con los métodos de perfilado ICC tradicionales. Fiery ProServer crea siempre separaciones que usan un volumen de tinta mínimo, cosa que lo convierte en términos de coste extremadamente efectivo. El uso de la función adicional Smart Ink Savings reduce el uso de la tinta más cara necesaria para un diseño con tan solo un ligero cambio de color. Los precios de la tinta pueden variar significativamente en la decoración de la cerámica, y reemplazar tintas caras por tintas de menor precio puede suponer un ahorro significativo. La función Smart Ink Savings le permite definir de forma dinámica la desviación del color y obtener un informe sobre el volumen de tinta y el ahorre en los costes antes de imprimir la pieza cerámica. Esto le permitirá encontrar el equilibrio perfecto entre el color y el coste para cada uno de los diseños. Tenga en cuenta que Smart Ink Savings ocasiona un cambio mínimo de color. Los controles le permiten configurar el sistema para encontrar el equilibrio óptimo entre coste y calidad. Este video le guiará paso a paso a través de la configuración de la función Smart Ink Savings. Antes de empezar, por favor tenga en cuenta que Smart Ink Savings debería ser aplicado al diseño final. La edición manual del color en, por ejemplo, Adobe Photoshop, no se recomienda tras aplicar Smart Ink Savings. Para mostrarle cómo configurar Smart Ink Savings, empiece por buscar en el explorador de tareas en el que un archivo ya ha sido importado. Dirija su atención al inspector de propiedades en la parte derecha del explorador de tareas. Con el trabajo seleccionado, empiece por hacer clic en el ícono Output. En el panel Output, haga clic en la barra de configuración de la impresión para expandir el panel. Asegúrese de que el nombre correcto del dispositivo y del perfil han sido seleccionados. Haga clic en la barra de configuración de la impresión y examine la información en el panel expandido. Aquí podrá ver que no tiene información sobre las tintas utilizadas más allá del nombre de los colores y el límite de las tintas. No hay entradas para el proveedor de tinta, la ID de tinta o el precio de la tinta. Estos detalles de la tinta deben estar disponibles para que el sistema proporcione los mejores resultados en ahorro de tinta. Si no hay detalles sobre la tinta, el proceso de ahorro de tinta asumirá que todas las tintas tienen el mismo precio. Si la información sobre el precio de la tinta se encuentra presente, el proceso de ahorro de tinta enfatizará la reducción de las tintas más caras. Si volvemos un momento al panel de configuración de la impresión, puede ver que un perfil diferente ha sido seleccionado. Este perfil contiene tanto el proveedor de la tinta como la ID de la tinta, pero no contiene información sobre el precio de la tinta. Por ello, el proceso de ahorro de tinta seguirá asumiendo que todas las tintas tienen el mismo precio. Volviendo al explorador de tareas con su trabajo cargado y su perfil de salida seleccionado, examinemos cómo funciona la función Smart Ink Savings. Empecemos por hacer clic en el ícono Color en la parte superior del inspector de propiedades. A continuación, haga clic en la barra de Gestión del color para expandir el panel de Gestión del color. En la sección de Editar variación del trabajo, seleccione la opción Separación. Seleccionar esta opción le permitirá consultar la cantidad de ahorro de tinta inmediatamente tras ver el archivo sin necesidad de procesarlo. A continuación, haga clic en la barra del panel Consumo de tinta para expandirlo. El primer paso para usar la función Smart Ink Savings es marcar la casilla a mano derecha de la barra del panel Consumo de tinta. Ahora la barra deslizante de Ahorro de tinta Smart estará disponible. Esta barra tiene una configuración que oscila del 0 al 5 Delta E. Delta E es un número que representa la cantidad de diferencia del color. Cuanto mayor sea la cifra, más tinta ahorrará, pero habrá un incremento en el cambio de color. Las cifras hacen referencia al valor máximo Delta E, que representa la mayor cantidad de cambio de un único píxel de la imagen. Los otros píxeles de la imagen tendrán una menor variación de color o no variarán. Ahora deslice la barra de Ahorro de tinta Smart a un valor de 1. Cada vez que realice un cambio en la página de Consumo de tinta, verá un mensaje de advertencia que le informará de que todas las variaciones existentes serán borradas y una nueva variación del trabajo será generada. Para continuar, haga clic en Sí. Con la configuración de Ahorro de tinta Smart seleccionada, haga clic en el ícono Guardar junto a la parte superior de la ventana del explorador de tareas para reprevisualizar el archivo y los resultados del ahorro de tinta. Como puede ver, Fire Repro Server muestra ahora que ha alcanzado un ahorro de tinta del 7.25% usando una configuración Delta E de 1. Además, como no hay precios de la tinta introducidos en el sistema, Fire Repro Server no es capaz de calcular un incremento o disminución en el coste de la tinta para este trabajo. Si ahora mueve la barra deslizante de Ahorro de tinta Smart a un valor de 3, aparecerá de nuevo un mensaje de advertencia de variación del trabajo. Si hace clic en Sí y guarda de nuevo el archivo, Fire Repro Server mostrará la reducción actualizada del volumen de tinta. Con un valor Delta E de 1, Fire Repro Server fue capaz de ahorrar un 7.25% de tinta. Mientras que con un valor Delta E de 3, ahorrará casi un 24% de tinta. Finalmente, con un valor Delta E de 5, su volumen de tinta para este trabajo se verá reducido en casi un 39%. Si hace clic en el botón Detalles, aparecerá una ventana con el porcentaje de reducción de las tintas individuales para este trabajo. Por favor, tenga en cuenta que si suma los porcentajes de ahorro de cada canal de tinta individual, el total no equivaldrá al porcentaje de reducción del volumen de tinta mostrado en el panel de consumo de tinta. Aquí tiene el porqué. Si, en este trabajo, casi no se utilizó tinta azul, una reducción del 51.99% supondrá una pequeña reducción del volumen total de tinta utilizada en el trabajo. Sin embargo, si un gran volumen de tinta negra fue usado en el trabajo, una reducción del 2.93% podría ahorrar más tinta en total que la reducción del 51.99% de tinta azul. Así pues, debería usar la información de la ventana de detalles del volumen de tinta solo como referencia. La información del panel de consumo de tinta le mostrará el verdadero incremento o disminución en el volumen de tinta para este trabajo. Si desea ver cómo el coste de su tinta se verá afectado por la configuración de su ahorro de tinta Smart, deberá introducir el precio de sus tintas en el sistema de FIERY Pro Server. Para introducir el precio de sus tintas, empiece por hacer clic en el enlace Configurar precios de la tinta. Aparecerá la ventana de Precios de tinta. Ahora localice las tintas del perfil que está usando para el trabajo actual. Como puede ver, aún no hay precios disponibles para estas tintas. Haga doble clic en el precio de la primera tinta para editar el valor. E introduzca el precio deseado. El valor introducido es independiente de cualquier divisa específica. Continúe con este proceso hasta que el precio de todas las tintas haya sido introducido. Asegúrese de que los precios están basados en el mismo volumen para cada tinta, de forma que FIERY Pro Server pueda determinar qué tintas son las más caras y cuáles las más económicas. Los precios introducidos son asignados a las tintas asociadas con los proveedores de tinta y los IDs de las tintas enumeradas. Cualquier perfil que utilice estas tintas utilizará los precios introducidos. Cuando acabe de introducir el precio de las tintas, haga clic en GUARDAR. Vuelva al explorador de tareas y haga clic en el ícono OUTPUT en la parte superior del inspector de propiedades. Haga clic en la barra CONFIGURACIÓN DE LA BARRA DE IMPRESIÓN y examine la información del panel expandido. Verá que los precios introducidos en la ventana PRECIOS DE TINTA se muestran ahora. A continuación, haga clic en el ícono COLOR en la parte superior del inspector de propiedades. Con el trabajo aún seleccionado, haga clic en el ícono GUARDAR para generar una nueva previsualización y recalcular el ahorro de tinta. El panel de CONSUMO DE TINTA ahora muestra la reducción del volumen de tinta recalculado junto con la reducción del coste de la tinta para el trabajo seleccionado. De vuelta en el explorador de tareas, un perfil diferente ha sido seleccionado para usar en la tarea seleccionada. Como puede ver, este perfil no contiene información sobre el proveedor, la ID o el precio de la tinta. Recuerde que aunque las funciones del CONSUMO DE TINTA siguen pudiendo usarse sin información sobre el proveedor y la ID de la tinta, obtendrá resultados optimizados si introduce dicha información en el perfil. Esta información puede ser incorporada en el perfil mientras lo crea o puede añadirla a un perfil existente. Un proceso que se mostrará a continuación. Para introducir información sobre la tinta, necesitará crear un nuevo perfil que incluya los detalles de la tinta, proveedor y IDs de la tinta para obtener resultados óptimos sobre la tinta. Para crear un nuevo perfil, necesitará ejecutar la herramienta de calibración haciendo clic en el ícono de la herramienta de calibración de la barra de herramientas. Esto ejecutará la herramienta de calibración. En la parte superior de la ventana, verá que Fire Repro Server ha generado un nuevo nombre del perfil. Este es el nombre que seleccionará del menú desplegable de perfiles del panel Output del explorador de tareas. Tenga en cuenta el nombre del dispositivo, pues necesitará seleccionar este nombre al volver al explorador de tareas. Si desmarca la casilla en la sección Nombre del perfil, podrá introducir su propio nombre del perfil personalizado. Haga clic en Siguiente para pasar a la siguiente pantalla. En Configuración de la barra de impresión, seleccione la combinación correcta de tintas. En este ejemplo, se ha seleccionado la opción Azul, Marrón, Amarillo, Negro, Beige. Con las tintas seleccionadas, puede introducir un proveedor de tinta y una ID de tinta de forma opcional. Empiece por hacer clic en el campo de Proveedor de tinta para la primera tinta e introduzca el nombre del fabricante. A continuación, haga clic en el campo ID de la tinta de la primera tinta e introduzca su ID. Continúe con este proceso e introduzca los nombres del proveedor y la ID de cada tinta. Cuando haya introducido sus valores, haga clic en Siguiente. En la siguiente pantalla, seleccione Medir la gráfica completa. Siguiente. En el menú Archivo, seleccione Cargar datos de medición. A continuación, deberá localizar el archivo de medida IT8 utilizado para crear el perfil original. Este debería encontrarse en su carpeta Cliente Trabajo, posiblemente como subcarpeta. Seleccione el conjunto de datos IT8 y haga clic en Abrir. Con el conjunto de datos IT8 cargado, haga clic en Siguiente. Seleccione Crear paquete y haga clic en Siguiente. Compruebe con detalle los ajustes resumidos. A continuación, haga clic en Crear perfil. No puede sobreescribir el paquete de perfiles original. Si aparece un mensaje de advertencia, introduzca un nuevo nombre. El paquete del perfil ha sido creado en la carpeta Mis perfiles. Cuando el paquete del perfil haya sido creado con éxito y copiado en la carpeta Mis perfiles, aparecerá un mensaje. Cuando acabe, haga clic en Cerrar. Vuelva al explorador de tareas y haga clic en la barra del panel de Output, Configuración de la impresión para maximizar la página. Haga clic en el menú desplegable Nombre del dispositivo y seleccione el nombre del dispositivo mostrado en la primera pantalla de la herramienta de calibración. Si es necesario, seleccione su nuevo perfil del menú desplegable Nombre del perfil. A continuación, haga clic en la barra del panel Configuración de la barra de impresión para maximizar el panel. Como puede ver, ahora se muestran los valores de proveedor y ID de la tinta en la herramienta de calibración. Ahora haga clic en el ícono Color en la parte superior del inspector de propiedades. A continuación, haga clic en la barra del panel de Consumo de tinta para expandirlo. Por defecto, la opción Consumo de tinta está deshabilitada. En el extremo derecho de la barra del panel Consumo de tinta, marque la casilla para habilitar la opción. Con la opción Consumo de tinta habilitada, haga clic en el enlace para configurar precios de la tinta. Como vimos anteriormente, la ventana de Precios de la tinta se abrirá. Recuerde que los precios introducidos no están sujetos a divisa alguna. Haga clic en el campo de Precio de la tinta para cada tinta e introduzca el precio. Cuando todos los valores del precio de la tinta hayan sido introducidos, haga clic en Guardar. De vuelta en el explorador de tareas, en el panel de Output, Configuración de la barra de impresión, puede ver que el proveedor, la ID y los precios de la tinta se muestran ahora, y que su perfil está preparado para usar. La segunda opción del panel de Consumo de tinta es la Reducción dinámica del negro. La barra deslizante para la reducción dinámica del negro le proporciona opciones para la reducción del 0, 10, 20, 30 y 40% de la tinta negra. Una cantidad excesiva de tinta negra en zonas claras puede generarnos un efecto de impresión punteado. Este efecto está causado por puntos negros demasiado visibles, que algunos clientes pueden criticar. Usar la reducción dinámica del negro le ayudará a suavizar la apariencia visual de la imagen, sustituyendo la tinta negra con hasta tres tintas de color diferentes. La Reducción dinámica del negro reemplaza una gota de tinta negra con dos o tres gotas de otras tintas para asegurarse de que alcanza el mismo resultado de color. Por ejemplo, una reducción dinámica del negro del 20% eliminará el 20% del negro de las áreas negras del diseño. Así pues, un área del 20% o inferior de puro negro quedará sin tinta negra. Un área que contenga un 40% de tinta negra quedará con un 20% de tinta negra y el 20% restante será reemplazado con otras tintas disponibles. En este punto deberíamos destacar que proporcionamos herramientas para que usted tome decisiones en base a sus necesidades. Tenga en cuenta que las variaciones de su trabajo son borradas al cambiar el porcentaje de tinta negra. Tanto si elige usar la función de ahorro de tinta Smart para reducir el consumo de tinta, especialmente de sus tintas más caras, o la opción de reducción dinámica del negro para reducir el efecto de punteado y mejorar la suavidad de su resultado a la vez que incrementa el consumo de tinta, dependerá de sus necesidades y de las necesidades de sus clientes. Fire Repro Server proporciona todas las herramientas necesarias para igualar la calidad y los requisitos presupuestarios de todos sus clientes. Gracias por su tiempo.